Semivacíos lucen la mayoría de las unidades del transporte público, en donde algunos usuarios no toman las medidas adecuadas para prevenir el contagio de COVID-19. Aunque la primera fila entre el conductor y el pasajero debe estar aislada, esta no es respetada, así como tampoco dejar un asiento libre entre cada pasajero, además de que existe ese espacio vital. Pues no tanto porque ahorita, por ejemplo, veníamos todos así, siempre veníamos dos. No, ¿eh? Bueno, esta es la que ahorita normalmente tomo para ir al trabajo y no. No, a veces van muy llenas y no se puede respetar, o sea, siguen subiendo gente y no se puede respetar lo de la sana distancia. Y aparte hay menos unidades, están tardando más y pues te tienes que subir a fuerza. Hay usuarios que usan guantes de látex y cubrebocas para abordar las unidades del transporte de manera más segura. Conductores aseguran que implementan medidas sanitarias, como la aplicación de gel antibacterial. Sin embargo, a bordo estos artículos no existen. Todo así como que vaya saliendo, es lo que nos va dejando el pasaje de las medidas, pues el gel antibacterial, los guantes y el cubrebocas. Ante la contingencia, conductores reconocieron que sus ingresos disminuyeron en un 70%. Aunque sus patrones bajaron la cuota diaria, no les es suficiente para la carga de gasolina y llevar el sustento a casa. Condición que podría incrementarse o alargarse ante la Declaratoria de Emergencia Nacional. En las imágenes, Aurelio Martínez, reportero David Portillo, CET Puebla Noticias.